O sea, el carnaval ha terminado y los problemas continúan porque hasta hoy el patronato no nos ha convocado, no nos ha llamado, no sabemos nada. Y se ha creado ahí un vacío bastante peligroso para el futuro del carnaval hacia adelante. Se ha sembrado una desconfianza tremenda y creo que de esa manera se complica aún más una organización para los siguientes años. Bueno, éramos dos presidentes de Chuntapaccha, éramos dos presidentes de varios que conformábamos el patronato. Sin embargo, solamente fuimos convocados a reuniones, en dos reuniones previas al carnaval, donde mostramos un poco el descontento y algunas sugerencias para ver cómo se mejora el carnaval. Y no fuimos escuchados por el presidente y los representantes de la municipalidad. Y así que incluso el colega renunció. Yo en realidad ni siquiera renuncié porque ya no me volvieron a convocar tampoco. Y ahora qué pasa el carnaval menos, no nos han convocado, no nos llaman, no nos comunican, no sabemos absolutamente nada. Es un fracaso porque yo creo que las tres personas que han conformado el patronato, el presidente y dos personas más, que han integrado por parte de la municipalidad, puede ser que hayan tenido las mejores intenciones. Yo los he visto muy bien intencionados, cosas que querían hacer, pero más allá de buenas intenciones, pues ha faltado experiencia, ha faltado planificación, ha faltado liderazgo principalmente por parte del presidente para asumir una responsabilidad que pues es de una de las actividades más importantes, más grandes que tiene Cajamarca y que concluye pues a todos los cajamarquinos, de todos los niveles socioeconómicos, nos une el carnaval, sin embargo han habido errores muy fuertes que han hecho de ver de este carnaval pues bastante difícil y se puede considerar un fracaso.